ser vegano puede tener varias consecuencias para la salud tanto positivas como negativas aquí te presento un resumen de algunos aspectos importantes deficiencias nutricionales las dietas veganas a menudo carecen de nutrientes esenciales para la vida humana algunos de estos incluyen asterisco asterisco vitamina b12 asterisco asterisco esta vitamina es crucial para la función nerviosa y la producción de glóbulos rojos los veganos pueden tener dificultades para obtener suficiente b12 hierro la forma de hierro en las plantas no jime no se absorbe tan eficientemente como la forma presente en la carne jime esto puede llevar a la anemia por deficiencia de hierro ácidos grasos omega 3 estos son importantes para la salud del corazón y el cerebro los veganos deben prestar atención a obtener suficiente omega 3 calcio y zinc la biodisponibilidad de estos minerales en las plantas puede ser limitada vitamina d3 la exposición al sol y los suplementos son esenciales para los veganos vitamina a retina las plantas contienen betacarotenos que se convierten en vitamina a pero no siempre de manera eficiente colesterol aunque el colesterol se considera negativo en exceso el cuerpo aún necesita una cantidad mínima para funciones esenciales aminoácidos algunos aminoácidos esenciales pueden ser escasos en una dieta vegana creatina taurina carnosina y carnitina estos se encuentran principalmente en alimentos de origen animal selenio yodo y cobre importantes para la función tiroidea y antioxidante problemas con los suplementos para veganos a veces los suplementos no son suficientes para compensar todas las deficiencias consecuencias del veganismo depresión y salud mental la falta de ciertos nutrientes puede afectar el estado de ánimo y la salud mental anemia principalmente por la falta de hierro disrupción hormonal algunas hormonas se derivan de grasas y proteínas animales falta de colesterol aunque en exceso es perjudicial el colesterol es necesario para funciones celulares problemas digestivos algunos veganos pueden experimentar hinchazón o malestar gastrointestinal debido a la alta ingesta de fibra deficiencias nutricionales como se mencionó anteriormente la falta de nutrientes esenciales puede afectar la salud general en resumen ser vegano puede ser saludable si se planifica cuidadosamente se toman suplementos y se obtienen los nutrientes necesarios sin embargo es importante estar consciente de las posibles deficiencias y buscar asesoramiento profesional para asegurar una dieta equilibrada creo que es un resumen bien interesante hoy cuando por todas partes nos quieren enseñar que estamos dañando el planeta y que estamos destruyendo nuestra vida si consumimos productos de origen animal se necesita sabiduría investigación y no dejarse llevar fácilmente por modas que dios nos bendiga a todos soy fray nelson medina